¡Ahhh! Ya organizuirse porfavor en dos chiles, en dos chiles. Esa es por favor de mayor a menor. ¡Ahhh! ¡Ar siz kein troubledres! Y ya venimos aquí con un muslo. En este momento, habla el rey Gasparo y me dice al Tascuán Garabás, pues mandatos a reconocer las meras medidas de oriente a la poniente y de sur a norte para que quematase, quemar y reseñar los meros títulos de la mera raíz muerta. ¡Ézcate, mamá! 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 ¡¡Ézcate, mamá! ¿Qué pasa, Vélez? ¿Cómo estamos? ¿Ya preparado? Habíamos pues, Adrián, que por el 10% poniente hasta llegar al arroyo de Losorio, quedando con 65 cordeladas, con la letra 10, N, M, C, S, y un cempoal. Bien recorridas las meras medidas para antechismacase, y con todo el mero personaje, ¡Azcoquema! ¿Qué pasa, Vélez? 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 guardas cerradas y borregadas, os traerlo, presentar aquí, a Izcatema. Los cuatro guardianes. El coloquio que estamos leyendo está escrito con el lenguaje que nuestros antepasados se comunicaban. El lenguaje tecuase y el náhuatl. El coloquio tiene frases, palabras en náhuatl y en castellano, por eso es que se combinan las palabras. En este momento los guerreros ya dieron, ya dieron con el invasor. El invasor fue el personaje del apóstol Santiago. Ya lo encontraron. Ya se lo van a presentar. Dice rey Mechor, si no le hacen los manitas escualiense, rendir a las medidas de los linderos, propiedad de esta, aquí le pregunta el rey, el rey Mechor, a Santiago le dice, ¿de dónde has, de dónde has llegado, Chimac? ¿De este reino o de otro? Y el apóstol Santiago le contesta, yo he venido aquí, a este reino, a destruirlos con esta espada y esta vara destruiré sus triunfos. Entonces le ordena al rey Mechor, yo como Juan dice, rey Mechor, os mandato a ti, Tastuán Verdugo, a darle sentencia de muerte. Matarlo, destrozarlo y devorarlo. ¡A esta tema! En este momento ya llegan los cuatro guardianes, junto con el Tastuán Verdugo. Tienen el apóstol Santiago en el piso. Primero lo degollan, después lo parten en pedacitos y lo van distribuyendo con todo el vasillaje para que se lo vayan devorando. Primero lo degollan, después lo degollan. Ya despedazaban el apóstol Santiago, su fiel compañero, el apóstol, digo, el tastor de Ramás, le da cinco vueltas al derecho y cinco vueltas al revés. ¡Gracias! 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 ¡ bütün esto no sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos a este pie! ¡Al! ¡Arre! Y de abajo para arriba Vamos a ver pues Desde luego antechimacas Pero que bonitas Estas tienes Para escuchar A todo el vaso Vamos a ver pues Desde luego antechimacas Vámonos más para bajito Pero que buenas Estas tienes ¡Despretar a la planta! ¡Despretar a la planta! Vamos a ver pues Vámonos para bajito Pero que bueno si está ¡Despíjense! ¡Despretar a ir! ¡Vamos pues desde luego! ¡A ver antechimacas What the best it is? Este es antechimacas ¡Vámonos más para bajito! ¡Saremos de este fierísimo animal! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué buena pique criación ante chimacas, eh! ¡Para todos mis tatuajes! ¡Ja, ja, 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a ver pues! ¡Desde luego ante chimacas, además para bajito! ¡Saremos de este fierísimo animal! ¡Ja, ja, ja! ¡De arriba para abajo y de abajo para arriba! ¡Pero ven nada más! ¡Qué bonito Anillito héroe, ¿tienes antechimacas, eh? Por donde te sale todo el oro y la plata, ¡ay, que quema! ¡Ahorita no! Vamos a ver, pues. Desde luego, ¡ay, que quema! Revisaremos este fierísimo animal. ¡Pero qué buen cuantelonés le tienes antechimacas, eh! ¡Pero no como el de Tastuan Verdugo, ¡ay, que quema! Vamos a ver, pues. Desde luego, antechimacas, de aquí en el Cerro de la Reina, haremos la mera vuelta para que suene la mera tapichona órgana y antechimacas, eh, tener buen gusto y buen valor. ¡A este tema! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!